¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Una vez que estés frente a mí No podré disimular Ya lo sé, lo vas a notar Quiero que separe el mundo que no puedo más If you wanna dance, come on Si quieres cantar, let's go Solo di lo que quieras, no me importa nada No voy a hacer tus sueños claridad If you wanna dance, come on Si quieres volar, ¿dónde vayas? Iré yo Siente el ritmo, feel the music, we don't make it stop Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué me dirás? Ahora que me atreví a decir lo que yo siento por ti Dilo ya, ya no hay vuelta atrás Quiero que separe el mundo que no puedo más If you wanna dance, come on Si quieres cantar, let's go Solo di lo que quieras, no me importa nada No voy a hacer tus sueños claridad If you wanna dance, come on Si quieres volar, ¿dónde vayas? Iré yo Siente el ritmo, feel the music, we don't make it stop ¡Uh, oh, 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 oh! ¿Qué hay más lleno que tú? Hoy siente por mí, por favor Dime que sí! Dilo ya If you wanna dance, come on Si quieres cantar, let's go Soy Inch, Daniel y Che Se pasa mal Siente el ritmo, feel the music, please don't make it stop No sé qué pasa cuando te veo Estar contigo es lo que yo quiero Si te tengo aquí a mi lado, esto nunca me habrá pasado Creo que estoy enamorado ¿Qué será una vez que estés frente a mí?